Cambiamos de tema, vamos a invitarles a nuestra entrevista con Elenita Rendón. Bienvenida, Elenita, qué gusto tenerla. Está bronceadita. Sí, la playa. ¿Qué tal la playa? ¿Pasó bien? Sí. Qué chévere, Elenita. Bueno, ya está con nosotros para hablarnos de temas importantes, siempre orientándolos a todos ustedes, amigos televidentes. Y lo que vamos a hablar ahora es de estas peleas que tienen los padres delante de los hijos. Siempre escuchamos decir no pelees delante de tus hijos porque eso no les hace bien, eso les hace daño, no está bien que presencien este tipo de discusiones, pero a la larga muchos lo cumplen y otros no, Elenita. ¿Por qué es tan complicado evitar estas peleas delante de los hijos? Definitivamente es porque no podemos controlar nuestro carácter. Cuando estamos frente a una situación que nos disgusta o algo que no estamos de acuerdo, inmediatamente reaccionamos. Entonces ese es uno de los pasos importantes, ¿no? Tener en cuenta de cómo actúo yo frente a situaciones que me descomponen o me desequilibran si tengo estas reacciones o estas espontaneidades que se me salen y que necesito contestar inmediatamente, en vez de controlarme, respirar y decir en un momento contexto o simplemente llamo a mi pareja y en el momento oportuno hablo con ella. Hablamos y resolvemos la situación. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con nosotros. Las líneas se abiertan 602-3674 si quiere llamarnos o el WhatsApp 096-9355-555. Estamos hablando sobre las peleas que muchas veces tienen los adultos, los padres delante de sus hijos. Si usted decía algo importante, esa falta de control, ¿hay alguna técnica que nos puede servir, como usted mencionaba, el respirar, el concientizar, que en este no es el momento para hablar? ¿Hay alguna técnica que podemos hacer ya un hábito? Sí, definitivamente la técnica más eficaz es estar presente, estar como consciente. Si yo ya me conozco, sé que tengo un carácter un poco complicado y que tengo la tendencia a reaccionar, yo ya tengo que estar como atenta, tengo que tener como una nota mental de decir lo más probable es que yo reaccione. Pero si yo estoy despierta y estoy atenta y sé quién soy y cuál es mi carácter, puedo utilizar ese método de poderme decir, ahí voy yo a querer reaccionar, o sea, estar como un pasito adelante. Exacto. No es fácil, pero se puede. ¿Es mejor irse? ¿Es mejor callar? ¿Es mejor...? Sí, yo creo que lo ideal sería respirar un poco. No sé si huir, pero mejor evitar. Evitar. O también es un tipo de seña, como diciendo, para. Ok, como sacar una tarjeta roja. Exactamente. Y eso es importante que las parejas cuando estén bien discutiendo, se pongan de acuerdo, haya acuerdos, porque también es importante que los hijos sepan que papá y mamá en algún momento, perdón, van a estar en desacuerdo. Claro, que no todos se molestan. Exactamente. Es importante que ellos aprendan a discutir y somos nosotros, los padres, los que somos el prototipo, el arquetipo que ellos van a seguir. El ejemplo. Entonces, si queremos una vida de discusiones y de insultos y de falta de respeto para nuestros hijos, pues bueno, adelante. Ese es el estilo de amor o de comunicación que les estamos ofreciendo. Si nosotros les ofrecemos este tipo de comunicación de falta de respeto, de gritos, ¿nuestros hijos lo repetirán? Lo más probable es que sí. Y lo más probable es que ellos también comiencen a hablar en ese tono, cuando no estén de acuerdo o cuando se sientan no entendidos. Entonces, ahí vemos niños que definitivamente están gritándole a sus padres, contestándole de una manera totalmente desorganizada. Y nos quejamos y decimos, este niño es un malcriado. Y echamos la culpa al niño cuando el niño, de alguna manera, de dónde aprendió a usar ese método o esa clase de comunicación. Entonces, es importante estar un poco como atentos, conscientes, desear que esto no pase. Porque también es importante, yo tengo en la consulta bastantes parejas que me dicen, nosotros jamás discutimos delante de los niños, que me parece bien. Pero también es importante permitirnos que ellos escuchen un diálogo en el cual decirles, mira, no estoy de acuerdo contigo, respeto tu idea, pero yo pienso esto. Porque crecen con la idea de como que todo es un paraíso. No, mis papás nunca peleaban, jamás en la vida vi una pelea y no saben cómo hacerlo. Exacto. Y sabes que yo he escuchado de esos casos que incluso decía, yo nunca vi a mis papás pelear, pero a los 10 años se divorciaron. Se divorciaron. Y eso sí ocurre. Exactamente. Y ahí ocurre también un fenómeno bien importante de analizar. Que los chicos perciben, perciben que algo pasa, pero no ven ninguna escena. Claro. Entonces, hay una doble información que confunde mucho a los chicos y los desconecta de su propio sentir. Claro. No pasa nada cuando sí pasa. Cuando sí pasa y podemos... Y los niños pueden percibir esa sensación. Ven la tristeza en la madre o la rabia en la madre o en el padre. O la impotencia. O la impotencia o la frustración. Eso se siente. No pretendamos engañar a nuestros hijos, que todo está bien cuando hay una discusión. Claro. Lo ideal sería comentar, sí, tu papá y yo no estamos de acuerdo, hemos tenido una discusión, pero todo va a estar bien, estamos tratando de buscar un punto medio. O sea, hablar con una normalidad. Eso te iba a decir, justamente aprovechar quizás este momento un poco caótico para enseñarles también que hay maneras de resolver conflictos. Exactamente. Y que tenemos que buscar la mejor. Tenemos aquí mensajitos, Helenita. Por ejemplo, mis padres no se gritan, no se insultan, pero cuando se pelean se dejan de hablar y pasan como en mudo todo el tiempo. Es muy incómodo para nosotros como hijos, pero no nos queremos meter porque no sabemos la razón de la pelea y nos da miedo que se enojen. ¿Qué nos recomienda, doctora? Es Claribel de Porto Viejo. Gracias, Claribel, por escribirnos. Lo ideal sería, sí, gracias, lo ideal sería que ella le exponga a sus padres cómo se siente. La verdad es que esta situación, no entiendo por qué se habrán peleado, ustedes tendrán sus razones, pero a mí me causa un poco de angustia o me causa una incomodidad. O sea, ese silencio, no hay peleas, no hay insultos, pero ese silencio también es malo. Claro, es que es el otro extremo, porque ahí es donde viene lo que dijimos hace un momento. Se sabe que pasa algo, pero no se sabe qué es, que es peor todavía. Claro, y Helenita, ¿en qué momento deberían hablar ellos? ¿Cuando todo está bien o cuando justamente ven este momento incómodo? ¿Cuándo es el mejor momento para yo disponerle a mis papás? Es en el momento que te sientas así. Cuando tú sientes que algo no está bien y que este factor externo, porque no tiene nada que ver con ella, le está causando un impacto emocional, es importante ser coherente. Si yo estoy sintiéndome mal, sintiéndome, pensando y tengo que decirlo para actuar de una manera coherente y decirle, porque no está faltando el respeto, no estás queriendo saber, simplemente estás diciendo cómo te sientes. Y eso quizás pueda ser un detonante para que sus padres se muevan hacia otra acción y pueda haber una clase de comunicación un poco más directa. Claro, es verdad. Tenemos otro mensaje, cada vez que peleo con mi esposo, vamos de los gritos, insultos y hasta golpes. Es lastimosamente, es así. A veces nos peleamos frente a los bebés y ahora veo que ellos son muy agresivos. ¿Cómo hacer para cambiar eso? No quiero que ellos sean agresivos como el padre. Simplemente eso es un propósito de vida. Si yo estoy viendo que soy la fuente de una incomodidad o de una infelicidad de mis hijos, simplemente me lo tengo que poner como una propuesta de vida. Además que la más beneficiada va a ser ella y por ende los hijos. Entonces es como una propuesta de vida. Si yo he cometido este error, quizás imitando o tomando las acciones o este programa que me heredaron mis padres, o quizás no, tengo que tener una propuesta conmigo misma. Permitirme decir de aquí en adelante voy a utilizar otro método, voy a poner un pare, voy a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Estoy cansada de pelear de esta manera, no me parece que es bueno para ti. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento terrible y peor con culpa de saber que los chicos están presentes y están aprendiendo a pelear de esa manera. Y mira que, o sea, es ser consciente y poner como en orden su cabeza. Exacto. Y proponerse y decir no voy a permitir. El otro posiblemente no esté en las mismas condiciones y en el mismo propósito, pero ahí es donde uno tiene que sostener una actitud leal a ese principio y a esa preocupación. No, porque finalmente la única que está preocupada capaz es usted, capaz el esposo no. Y si él también, que bueno, a buena hora se pueden poner de acuerdo y crear una nueva manera de comunicarse, una nueva interacción para poder pelear. Claro. Siempre hay una frase que yo he escuchado que dicen que haya un loco y no dos. Claro. Porque si hay dos, los locos que están peleándose, pues eso va a ser una locura. Siempre tiene que uno, bueno, lo mejor sería que dos, pero alguien tiene que decir hasta aquí. Y siempre hay uno en la pareja que puede hacer esa pausa, que puede irse, puede retirar sin que el otro sienta que es una agresión. Me dejó hablando y no me escuchó. Pero también, ¿sabes qué? Hay una técnica que yo la aprendí en un curso que hice para parejas. A ver, enséñanos. Y una de las técnicas era escribir. Ah. Me sentí muy mal cuando te fuiste y no me contestaste. O cuando me mientes me siento. Escribir todo lo que se siente porque muchas veces no tenemos la habilidad de poder comunicarnos a través de palabras. Es verdad. Y eso nos pasa mucho a las mujeres. Es verdad. Entonces, cuando estoy frente a una hoja o un cuaderno, que es un cuaderno mío. Como un diario, me asume. Exacto. Pero que se lo voy a entregar a él y él podría hacer lo mismo. Es un ejercicio. Es un método para poder comunicarnos de una manera diferente porque a través del papel uno puede escribir con mucha más fluidez. Hay personas que pueden en persona, pero hay otras que no. Pero es una buena técnica. Usted tiene que reconocer qué técnica le funciona. Exactamente. Que le dé buenos frutos en ese sentido. Y tú dijiste también algo importante. Me sentí triste. Me sentí. Al utilizar esas palabras en donde podemos expresar lo que realmente sentimos. Claro. Ahí viene el segundo paso de la escritura, que es cómo hacerlo. Si yo voy a juzgar al otro porque tú me dijiste porque tú eres un malo, porque tú eres el grosero, porque tú eres el causante de todo, estoy simplemente peleando. Correcto. Cuando yo hablo de mí, mis sentimientos y cuál es mi postura frente a esa realidad, simplemente estoy hablando de mí. El otro presta atención. Pero si se siente atacado porque voy a juzgarlo, simplemente va a reaccionar y va a defenderse. Entonces, ahí es donde se arma la pelea. Entonces, eso es súper importante, el saber con qué palabras tenemos que en este caso, no enfrentarnos, pero cómo expresarnos con esa persona con la que hay este tipo de conflictos. Inclusive hasta con los hijos también se puede hacer ese método. Escribir y decirle, mira, me he sentido muy angustiada, discúlpame si me pasé de gritos o que te vale el pelo o que te castigué, pero realmente lo que tengo es miedo. O sea, lograr identificar que atrás de muchas reacciones violentas hay un temor. Hay un temor a perder el control, a perder las circunstancias, el poder superar estas situaciones, el poder comunicarme. Siempre hay una emoción un poco más fuerte. Entonces, es una invitación también a autoconocernos, a autodisciplinarnos, a poder poner en perspectiva y decir qué es lo que estoy creando. Y esto es lo que yo quiero para mí. O sea, esos cuestionamientos son básicos. Claro, porque en la vida hay que, puede sonar muy cliché, pero en la vida vinimos a ser felices. Y hay problemas, por supuesto, pero hay que enfrentarlos de la mejor forma. Tenemos un mensajito que quizás se nos desvíe un poco el tema, pero yo creo que, Elenito, usted podría ayudarlos. Buen día, necesito por favor que me ayude. El padre de mis hijos ya se faltó el respeto, se atrevió a llevar a su amante a casa. Y mejor pienso que es separarnos. Ayúdeme, por favor. Claro, es un tema diferente, pero usted sí le podría ayudar. Bueno, definitivamente creo que ahí hay un mensaje clarísimo. Si hay un hombre que lleva a su otra mujer a la casa, hay un mensaje claro de que él no quiere tener nada con eso. Además que está faltando el respeto y está llegando como acciones extremas, posiblemente para que entiendan de que él ya no quiere nada con esa familia. Claro, pero eso es una falta de respeto terrible. Yo creo que es importante que la esposa o la persona que escribe tome una decisión en beneficio de ella misma y ponga un límite y diga, ok, yo también me voy o simplemente ya tomar acciones sobre esa situación. O sea, no seguir esperando que esto va a cambiar porque ya que te lleven al amante a la casa ya es como diciendo, mira, no quiero saber nada de ti ni quiero tener ya nada con esta relación. Entonces es importante que ella también en honor a su propio bienestar y a su propia dignidad ponga un límite y diga, sabes que esto se acabó, yo me voy o tú te vas y que finiquitemos esto. O sea, dejar en claro ya para que ya él pueda tener su vida libre y ella también. Claro, y tomar decisiones, lo que Alanita dice, hay que tomar decisiones, amiga. Le deseamos la mejor de las suertes en esto y también esperamos que este tema les haya llegado a todos porque es difícil, es verdad, a veces con tener el coraje, las iras y uno explota nada más, pero pensemos en concientizar. Esa es la palabra de Alanita, concientizar, estás presente y tratar de controlar y utilizar técnicas distintas para no pelear delante de nuestros hijos sabiendo que les podemos hacer mucho dar. Así es. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, señores. Pausa comercial, tenemos más todavía que compartir, vamos a ver cómo están esas calchapas y en un ratito regresamos, los esperamos aquí.